Ulises, mire que le situó que hizo, la vueltita de Ulises, la vueltita de Ulises, ¡aselina, ahora se atuide! Ulises, pichado la peleta a la olla, va para acá, ¡60 Pablo! ¡Gol! ¡Pablo! ¡Gol! 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 ¡Gol, Lerly! ¡Vegeta, vegeta! ¡Pablo, vegeta, vegeta! ¡Siete minutos del segundo tiempo! ¡Pablo, mi amigo Pablo! ¡Trupe de simples mortales! ¡Tres una esperanza! ¡Aves de paso pintadas en un pizarrón! ¡Porque todos llegamos al mundo cantando en el Verdi! ¡Y nos iremos un día agradeciéndole a Belgrano! ¡Payasos, borrachos, sábados por la noche en fiestas populares! ¡Algunas carcajadas y amores celestes! ¡De una gran hinchada de gente común y popular! ¡Gana el Verdi 2 a 0! ¡Por el nombre del tricriminal! ¡Tricriminal!